Y yo creo que la iglesia sobre la roca no es una iglesia de temporada No, 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 alguien tiene que entenderme La iglesia sobre la roca es una iglesia que camina Para la presencia de Dios, alabá la gloria Tú eres Lorena, pero ora por la familia Martínez, brother Ora por la familia Martínez Ora por la familia Martínez, mi hijo A las mamas le encantan las rosas Alguien puede alabar a Dios Amado, mire yo siento la gloria de papá Dios Alguien tiene que adorar Alguien tiene que adorar Yo imagino a Dios trayéndote una rosa y diciendo Lorena, toma una rosa, Lorena, rosa Ah, como que no quieren adorar hoy Oye Eduardo, trabajó el café que me diste Dice Dios voy a usar tu voz Para libertar a los cautivos Lorena Lorena Dice Dios en el 1989 En el 1989 Trabajé con el vientre de tu madre En el 1990 Cumplí mi propósito en ella Para contigo Ay Dios mío Alguien tiene que entender lo que estoy hablando ¿Sabe? El Espíritu Santo El Espíritu Santo me dice En el 89 Trabajé con el vientre de su madre En el 90 Cumplí mi propósito en ella Dice Dios Pero el próximo año Para el mes de junio Voy a celebrar una fiesta Especial contigo Lorena Dice el Espíritu Santo Diga Señor Bendice la familia Miranda Diga glorifícate en la familia Miranda Que se cumpla tu propósito en la familia Miranda Por encima del diablo y los demonios Diga conmigo lo que Dios prometió para la familia Miranda De la familia Miranda Díganos Tiene como miedo de alabar a Dios Yo vine a gozar Suelta Voy a ver la letra T H Edel Edel En inglés dijera yo Edel 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 E-T-H-E-L-D Levanta la mano Y adora Dios esta noche Yo soy el dueño de la finanza Dice el Espíritu Santo Mira ahí va un ángel tocando tu vientre Un milagro en tu matriz Que se desata ahora Un milagro en tu matriz Ahora mismo Ahora mismo Adora la gloria Ay Dios mío Padre Yo No siento Ay Padre mi amigo El juez No se fue esta noche Aquí está Este es el Espíritu Santo Sopla 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 Franco Escucho el apellido Franco Oh my God Escucho el apellido Franco Levanta las manos hija Levantala bien alto Escucho el apellido Lira Lira Algo así Escucho Lira Franco Lira ¿Tiene miedo de hablar a Dios? Digo Nancy Ay Dios mío Señora parte No estoy hablando Porque está en la mano Ay, 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 ay Alguien en dentro Nancy Yo soy Loma Tu vida Alguien tiene Que adorara Dios tanto Que adorara la iglesia Que adorara la tierra Que adorara Dios tanto Que adorara Dios tanto Tabaco más Yo honro a los que me honran Dice Dios Nancy Horraba cuesta Voy a hablar a Dios tanto Voy a usar tus manos para ser mi lado Porque me place usarte Dice Dios Y aquellos que dudan Y que no creen Verán lo que voy a hacer contigo Yo no hago excepción de persona Dice el Señor Y yo creo que la iglesia Sobre la roca No es una iglesia de temporada No, no, no Alguien tiene que entenderme La iglesia sobre la roca Es una iglesia que camina Pado la presencia de Dios Alaba la gloria En este momento Te pido perdón Por mis pecados Reconozco Que fallé Contra el cielo Y contra ti Yo renuncio A todo pacto Generacional Con el diablo Y con el mundo Y te acepto Como dueño Y salvador De mi alma Desde ahora